Sí, listo, sirve, habla, hostia tío, joder, felicidades, hola, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es Ingrid, y la verdad es que tengo 20 años apenas, recién cumplidos. Cienes como las chicas estas de mi historia, de mi historia animada, ¿no? Re española, sí, ¿eh? Es la del balo. Esa voz me está seduciendo, yo siempre seduzco. Chau.